Hola amigos y bienvenidos a un nuevo videoprograma del decimombre. De todos es conocido el incremento de la actividad volcánica y telúrica en los últimos años, sobre todo en estos dos últimos años. En los últimos años se está viendo una acentuación importante de estos y otros fenómenos naturales adversos. ¿Podemos estar en los próximos días ante el riesgo de una erupción volcánica o terremoto mayor? Vamos a hacer un recuento de lo que ha estado ocurriendo esta última semana en el mundo y os explicaré por qué podríamos tener una erupción volcánica o terremoto igual o mayor de los que hemos estado sufriendo en el planeta últimamente. En cuanto a terremotos, esta semana pasada hemos tenido 24 terremotos con una escala superior a 5 en la escala de Richter en todo el mundo, en los que nos encontramos como destacado el terremoto de Indonesia del pasado 5 de agosto con una intensidad que llegó a alcanzar los 7 grados. La cifra de muertos se eleva a más de 380 y el de heridos a unos 1000, aunque varios cientos de ellos están en estado bastante grave. Este es el balance provisional de víctimas de este terremoto de magnitud 7 que se dio exactamente en la localidad indonesia de Lombok. Según las autoridades, 670 heridos se encuentran en estado grave, mientras más de 270.000 personas se han visto obligadas a dejar sus casas por este fenómeno, por este terremoto. Pero es que hasta el día de hoy se han producido otros 5 temblores de gran intensidad en el mismo sitio, el último hoy mismo, con una intensidad de 6,2 grados. La ONG SCAT todavía no está lista. No sé si muchos de vosotros ya sabréis que un grupo de personas de todo el mundo nos hemos propuesto como objetivo la creación de una ONG diferente para tratar todo este tipo de problemas, no solamente este tipo, sino todos los problemas en general que atañen a la humanidad y es un proyecto que estamos iniciando, llevando a cabo con todos los inconvenientes y las trabas de iniciar un proyecto de esta magnitud. Pero poco a poco vamos adelante y aunque mi deseo es que ya estuviera operativo lo antes posible, hay factores ajenos a nuestro grupo pues que hacen que las cosas no vayan tan rápidas como a mí me gustaría. Pero Indonesia no es el único punto caliente en cuanto a la actividad volcánica. Vemos como el volcán Nevados de Chillán, en Chile, un volcán de 3.200 metros de altura y que los geólogos ya pronosticaban un aumento de su actividad desde el junio pasado, ha lanzado una densa columna de cenizas de más de 1.500 metros de altura y todo indica que pudiera seguir aumentando en intensidad. También el Pococatepet, ayer mismo, día 8 de agosto, dio muestras de actividad con expulsión de cenizas a más de 1.000 metros de altura. En las últimas 24 horas se han producido 34 exhalaciones de baja intensidad acompañadas de vapor de agua y gas. El Pococatepel es el segundo volcán más alto de México con 5.500 metros sobre el nivel del mar y una erupción masiva de este volcán pues podría ser realmente peligrosa. Pero el que más podría alarmarnos por su reciente actividad es el volcán de fuego de Guatemala. La tarde de este miércoles el volcán de fuego ha registrado una explosión fuerte acompañada de avalanchas en todo el contorno del cráter. Asimismo, el volcán expulsa abundante material incandescente hasta 4.800 metros de altura y una columna de ceniza que se desplaza a 12 kilómetros hacia el oeste. Esta explosión es la primera fuerte que se registra en las últimas seis semanas y puede ser el inicio de otra etapa de actividad por lo que se mantiene una vigilancia constante tanto visual como instrumental de la actividad de dicho volcán imprescindible para que no se cometan los mismos errores que en su anterior erupción dejaron un saldo de al menos 156 muertes conocidas. Tampoco podemos olvidarnos de que entramos en temporada de huracanes y todo indica que su actividad y potencia no tendrán nada que envidiar a los de años pasados. El huracán Héctor de categoría 4 o el huracán John de categoría 2 aunque parece que ya ha disminuido la tormenta tropical son las primeras muestras de ello por no nombrar al otro lado del mundo al tifón Yogdari y todos los que le preceden y que le seguirán tifones a los que en Occidente no se les presta la atención suficiente pero que azotan todos los años a los países orientales con la misma o mayor fuerza que los huracanes occidentales. Estamos siendo testigos de fenómenos meteorológicos extraños en latitudes poco habituales como puede ser este tornado de fuego del incendio de una fábrica en Reino Unido diluvios de agua localizadas en una zona de pocos metros trombas marinas como este en una laguna de México y otros fenómenos extraños muchos de los cuales podría dudarse de su origen natural. Pero, ¿por qué creemos que es posible que se produzca un potente terremoto o erupción volcánica los próximos días? Bien, no estamos intentando hacer ninguna predicción pero nos basamos en la influencia gravitatoria que tendrá el próximo eclipse parcial de Sol de este 11 de agosto es decir, dentro de dos días. Como bien sabemos la Luna y el Sol influyen sobre las mareas de la Tierra siendo estas más pronunciadas cuando se produce un eclipse de Sol ya que la fuerza gravitatoria de la Luna se suma a la del astrorrey en la misma dirección. Conocemos lo que esto supone para los mares de la Tierra sobre todo si vivimos cerca del mar y tenemos oportunidad de observar las pleamares y las bajamares como en estos eventos pues son muchísimo más pronunciadas. ¿Pero cómo afectan estas fuerzas gravitatorias conjuntas a los líquidos magmáticos del interior de la Tierra? Pues no hace falta mucho para darse cuenta de que de alguna manera deben influir. Sabemos que la presión y la deformación de las placas tectónicas por este fenómeno puede abombar la Tierra en la dirección de los astros hasta 4 centímetros cosa que pudiera parecer nimio pero no sabemos cómo puede afectar esto a esas masas magmáticas ni si este fenómeno pudiera liberar o desencadenar la presión de dos placas tectónicas ya predispuestas a provocar un terremoto. En un vídeo de diciembre del 2017 me atreví a realizar una serie de predicciones y pronosticaba que no habría un terremoto superior a categoría 8 en este año 2018 y lo argumentaba precisamente por la ausencia de eclipses de sol este año de eclipses de sol totales pero no me percaté de que si habría un eclipse parcial. Es muy posible que este acontecimiento astronómico no sea el causante directo que pueda provocar una erupción volcánica o un terremoto pero si puede resultar ser un factor potenciador un desencadenante que permita a esos depósitos de lava fluir con mayor abundancia con mayor intensidad a esas placas tectónicas en rozamiento liberarse más violentamente o causar algún tipo de efecto sobre ambos que potencien que aumenten como puede ser la levadura en un pastel sus efectos. Tampoco podemos olvidar el eclipse de luna del 27 de julio pasado en el que esa fuerza gravitatoria se dio en sentido opuesto son 15 días del 27 de julio pasado al 11 de agosto suficientes para reorganizar todos los fluidos y presiones internas de la tierra primero en un sentido y luego con más fuerza en otro si os fijáis es como cuando estás en un columpio y te das impulso cuanto más impulso te das hacia un lado pues más altura alcanzas pueden esas dos fuerzas de vaivén con un margen de tan solo 15 días aumentar aún más esa fuerza no queremos alarmar a nadie ya os estoy diciendo que solo me baso en una lógica que me parece razonable pero que ya ha sido objeto de estudios científicos con anterioridad pero por otro lado también tenemos que tener en cuenta la intensa actividad sísmica y volcánica que estamos viviendo en los últimos tiempos y aunque los terremotos en este año al menos por su intensidad me están haciendo acertar en mi pronóstico este eclipse parcial de sol bien podría hacerme fallar es lógico pensar que las posibilidades de que se produzca un repunte en este tipo de fenómenos aumenten en los días posteriores al mencionado eclipse y un aviso o síntoma de esto bien pudiera ser el terremoto del domingo y subsecuentes réplicas en indonesia o la reactivación del volcán de fuego en guatemala o el nevados de chillán y como no del popocatepén ya ni nombrar la hipótesis de armas tipo harp armas climáticas que existen y aunque es posible que de por sí solas no sean suficientemente autónomas como para provocar por sí mismas un terremoto o una erupción volcánica si pueden tener un efecto potenciador sobre una zona sensible no me extrañaría nada que estas élites ocultas sean de la facción que sean aprovechen esta situación para probar sus har bien amigos ya saben que el miedo es nuestro enemigo pero la imprudencia lo es aún más os invito a todos a visitar el nuevo canal de SCAD ONG del décimo hombre de cooperación ayuda y desarrollo que estamos creando entre todos creada por la humanidad y para la humanidad en este canal el de SCAD se explica cómo será el funcionamiento y desarrollo de esta ONG destinada a fomentar la cooperación en lugar de la competición y con la que todos juntos obtendremos una herramienta eficiente e importante para conseguir una humanidad más justa y libre de élites amigos este videoprograma del décimo hombre ha finalizado como siempre os deseo conocimiento y sabiduría para aplicarlo muchas gracias y hasta muy pronto y